Hola gente Estamos aquí en un nuevo video para el canal Antes de empezar te invito a que te suscribas Porque yo no voy a estar hackeando un juego Y pues decir Colocarlo rápido ya que yo Programo juegos Y los hackeo pues para que entiendan Los modifico Y pues hoy les traigo un juego de zombie Zombies Smasher y pues antes de comenzar Bueno Para instalarlo te dejo el link en la descripción Pero para instalarlo Es que esto es un APK Lo vas a descargar Vas a conseguir el permiso Pues aquí Conseguir permiso Esto te da el permiso y lo aceptas Cuando se descargue Seguimos Bueno ya cuando se te haya Instalado el OBB Te vas a turrar Que pues mucha gente me pregunta Que es RAR Bueno para buscar RAR tienes que Tentarte aquí En la Play Store O App Store Como tengas Le colocas RAR Así RAR Ahí está Y ahí te va a aparecer la aplicación RAR Como ya tengo la aplicación RAR ya comprada Digo Que ya la tengo aquí Eh Está chido Está chido Así que Yo ya la tengo Entonces la abrimos Debes que descargarla Aquí te va a aparecer esto Vuelve un día a descartar Pero él antes Te va a pedir unos permisos Vuelve un día en aceptar Vuelve un día en aceptar Descartar Y aceptar Luego te vas a Download Y buscas el archivo zip Bueno la gente que no sabe descomprimir archivos Luego les explico para descomprimirlos Entonces yo mientras tanto lo voy a descomprimir Bueno Ya de Ya lo descomprimí No se demoró nada Solo le coloque descomprimir Ni un minuto Bueno Entonces ya Ahí está Aceptar Descargando Este archivo puede que no te instale Porque no es compatible con dispositivos De Android menor Bueno Eso depende Ah que te aprecio Por eso no aceptar Esto Es un modific Es como un modificador O sea Yo Le copié a otra persona Pero yo lo modifique Le coloque una cosa nueva Y pues Un suscriptor Y acá les dejo El nombre de él Para que vean Esperate Si no se les abre Deben cundirle a una parte de arriba Esto no lo modifique Bien Lo que tengo Es que está totalmente hackeado El juego Y que Ya todo es Esto es hackeado Así que Para play Esto de nuevo Y esto Miren Todo lo que tiene Todo lo que tiene Tiene 8200 Ah digo 8200 Luego le voy a usar Bueno Bueno ya Todo lo que tenemos Vamos a ver Como ver Este juego Una Trocha Igual no es Antes de todo Que me he visto el video Adiós Que me he visto el video Que me he visto el video Y aquí Me he visto el video